Vamos Llevaba mucho tiempo atrapada en una nube gris Y de pronto llega con más luces que París Tú eres el sol de mis días Que me abrigan esta noche fría Tú, tú sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor, el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay papi dime que sí Que yo ya estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que pueda por mí Yo haré lo mismo por ti Que yo ya estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabía Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Porque tú, tú sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor, el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay papi dime que sí Que yo ya estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que pueda por mí Yo haré lo mismo por ti Que yo ya estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón terminaste jugando Pero pa' que sepa no estoy arrepentida Porque al perderte terminé ganando Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor Tomando regalito no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te dice no Que pena me das Si te vieran como venís y me rogas Pero puertas afuera eres un galá Y a tu telenovela ya le di final Y a tus engaños y a tus mentiras Le digo adiós Ya no hay más daño No hay más heridas 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 De tu falsedad Y tu hipocresía Ya me cansé Ni por un segundo A tu doble vida Ya volví Se dice que en mí estás pensando Y yo ya te olvidé Que anda por los rincones llorando Y yo ya te lloré Y apareció otra boquita Y a ti te conquistó Y yo que por ti andaba loquita Pero ya se acabó Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor Tomando regalito no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te dice no Que pena me das Si te vieran como venís y me rogas Pero puertas afuera eres un galán Y a tu telenovela ya le di final Y a tus engaños y a tus mentiras Te digo adiós Ya no hay más daño no más heridas Conmigo no De tu falsedad y tu hipocresía Ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida Voy a volver Y a tus engaños y a tus mentiras Y a tus engaños y a tus mentiras Y a tus engaños y a tus mentiras Conmigo no De tu falsedad y tu hipocresía Yo me cansé Y por un segundo a tu doble vida Voy a volver Y a tus engaños y a tus mentiras Te digo adiós Ya no hay más daño no más heridas Conmigo no De tu falsedad y tu hipocresía Ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida Voy a volver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!